Hola mi querida comunidad del perfume, ¿cómo están? Bienvenidos a Gaby Pasión Perfumada y como lo ven en el título, este vídeo no tiene nada que ver con perfumes, sino con algo que yo también tengo gusto hace muchísimos años, desde que era chica y a lo largo de los años uno se va haciendo como una colección, que no sé si diría que es colección porque si no estaríamos encarando otro tipo de vídeo y con este tema de la pandemia y que con el tema del barbijo yo creo que en el poco tiempo que en lo que a mí respecta tengo me puse a ver más que yo era una persona que me maquillaba todos los días durante años y que lo disfrutaba muchísimo para mí era como un ritual maquillarme todos, todos los días con primero mi tratamiento, después la base hacerme un maquillaje de ojos, labios, completo, 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 sutil para ir a trabajar y obviamente después si teníamos alguna reunión o una fiesta, un maquillaje más de noche prácticamente yo soy amateur en el tema, después hace unos pocos años tomé unas clases pero era como de maquillaje social, pero es como que hasta la misma maquilladora me dijo que ya era como que tenía que hacer yo un curso avanzado por si me quería interesar en maquillaje artístico y realmente admiro a esas personas que saben hacer maquillaje artístico, pero hasta ahí yo no quería llegar así que la práctica ayudó un montón yo desde que me pude empezar a maquillar desde que mis padres me lo permitieron me maquillé siempre fue sutil y con el tiempo aprendiendo primero fue a cosmiatras y después cuando nos ofrecen maquillarnos en alguna perfumería yo a veces decía que sí y bueno, a uno le van explicando y lo tercero es YouTube ahí es como cuando tenés un abanico más grande escuchás a otras personas, ya sea profesionales y no profesionales que prueban un montón de productos que nos dicen cómo eres back cómo son y bueno el tema es que empecé así con muy poco yo empecé con un pequeño neceser que creo que con lo que empezamos la mayoría de los que nos empezamos a adentrar en el gusto ya sea por el maquillaje o bueno, los perfumes van por otro lado pero se puede decir que yo tengo maquillaje como para más de una persona y siempre que se me ha pedido maquillar a alguien lo he hecho con gusto desde que soy adolescente he maquillado a compañeras del colegio a amigas de mis hijos donde me lo requiesen requiesen ahí yo estaba con mi maquillaje feliz maquillando porque me encanta maquillarme y maquillar también entonces yo quiero empezar por lo que adquirí ya al final y yo creo que espero frenar porque no tiene sentido me puse a mirar como les decía antes en el poco tiempo libre que tengo y no me estoy maquillando lo que sí sigo usando es corrector que eso no me puede faltar corrector de ojeras ahora se usa para toda la cara en mi época era para las ojeras y punto ahora ese mismo corrector lo podemos usar para manchas etcétera incorporé últimamente BB cream porque no me gustaba o sea quería tener algo en la cara nuevamente porque estuve mucho tiempo yendo a mi trabajo con los ojos maquillados nada más o sea delineador un poco hechas las cejas a veces las pestañas y sí el delineado de ojos siempre pero la humectación de todos los días la protección solar y nada más porque como tantas horas con el barbijo realmente era que me habían quitado una parte de mí porque como yo siempre decía antes de la pandemia yo sin maquillaje es parte de mí a mí me fascina me encanta y bueno ya pasó un montón de tiempo empecé a mirar los vencimientos sabemos que los artículos en polvo duran más las cosas que pude ir salvando o mi hija también se maquilla poco y ahora con lo de la pandemia menos bueno empezamos así y yo dije no maquillaje por más que me guste no lo voy a comprar salvo lo que uso lo que se me gasta lo vuelvo a reponer pero comprar por comprar no porque no tenía sentido bueno sin más dilación como lo ven en el título les voy a mostrar las paletas de sombra que tengo que yo viéndolas así para mí son muchas muchas porque siempre si me dan el gir voy casi a lo mismo y a los mismos colores ahora les voy a mostrar yo empecé con paletas con sombras individuales no me llamó nunca o sea tener todas esas paletas de muchos colores cuando era más más joven porque no sabía ni como pensaba que era un mundo súper difícil que eso lo podía hacer solamente un profesional y con el tiempo me di cuenta que no que era cuestión de ir jugando con el maquillaje y que no era tan tan estructurado bueno últimamente estoy con sombras en crema y les quería mostrar tengo este este cajoncito yo no tengo un vanity no no lo creo necesario porque sería yo si ya me veo con vanity hasta que no llene los cajones no paro pero no es así el tema no es así no no necesito tener un vanity porque donde yo los tengo ya es como que ya está porque me doy cuenta que hasta teniéndolos a la vista tampoco los uso porque no se me da la ocasión para hacerlo entonces encontré estas sombras en crema de Revlon tengo este color que es el número 720 que es el que tengo hoy me gustan porque como son en crema tipo pomaditas da para pintar con el dedo en algo rápido y ya está después tengo el color este dorado también es en crema el color 710 no sé creo que la siguen haciendo habían dicho en algún momento que no se seguían haciendo si la siguen haciendo las vi en Pharmacity las vi si las ven en otro lado compren en otro lado porque Pharmacity las tiene caras este color se llama 705 es un dorado un poco más suave como para iluminar también la pueden usar de iluminador y también tengo esta que es la 755 que es un color gris perlado como para un look más dramático combinándolo con un marroncito queda re bien estas son las únicas cuatro que yo tengo de Revlon en crema bueno la segunda que tengo en crema es una de Chanel que yo estaba buscando otra que ahora les voy a contar hacer la historia de Lancome que no se hace más este es el potecito y esta es la sombra en crema que es un color tipo ahí se ve como cobre pero tiene como un destello entre violáceo morado gris es hermosa esta sombra el color es en crema también que les dije el color es el 83 y ilusuar 83 no sé si lo ven ahí espero que sí bueno esta sombra vino a reemplazar una que yo compré muchas veces que me quedé con él con la cajita que ya la ven que está bastante viejita ahí ven está súper viejita yo amaba este color no lo voy a abrir porque se me va a caer el último pedacito el color era el F60 ahí está el F60 de esta línea que dice que tiene seis horas de duración y todo eso Cuban Brown 262 ese es el color ahí está bueno este color yo lo busqué y lo hice buscar por todos mis compañeros que viajaban por Europa por Estados Unidos hasta que no se hacía más no la quiero ni es un color medio khaki pero era perlada divina de estas me compré un montón hasta que no la encontré más y bueno esa de Chanel vino a reemplazar pero nada que ver el color después encontré una parecida pero hasta el día de hoy no encontré nada igual 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 bueno otra sombra voy a apurarme así no los aburro de la misma línea de Lancome Chocolate Pisset este es el nombre Chocolate Pisset T305 la usé unas dos veces creo creo que dos veces y las dos veces fue para casamiento miren los los destellos que tiene esta sombra es hermosa hermosa esta sombra ahí se ve como también ven que tiene como la cámara enfoca tipo un morado bueno morado si lo vemos yo lo veo a simple vista parece que fuera un gris oscuro que no llega a ser el negro con muchos glitters para la noche fantástica son sombras con tratamiento hermosa pero no son para todos los días bueno si vieron ustedes mi otro video del tag algo de las paletas creo que de tres paletas no sé si está en ese o en otro porque mostré dos veces tengo estas sombras de Chanel que es un cuarteto el color es bueno lo vamos a ver vienen en estas bolsitas de de pana o de terciopelo con las indicaciones de y esto también indica que es auténtico nos da una común instructivo como pintarnos con la como maquillarnos con este cuarteto de sombras las sombras son 278 cos subtils ese es el color y yo lo mostré en otro video no quiero que se me caigan bueno tiene espejo son todos colores shimmer ahí en son todos colores neutros y todos son shimmer estos son como mis colores poniendo estos con un mate quedan divinos estos son yo tiro más para estos colores por más que me me muestren un montón de colores me encanta mirar las paletas me encanta ver los videos de otras compañeras me encanta ver cómo se maquillan otras compañeras pero yo no me lo haría porque no 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 me veo con otros colores a veces si ustedes me vieron con otros pero algo solamente por los videos una sombra que si usé para un video fue esta líquida está acá mi cajoncito que es de Nika Gá esta la compré en el barrio de Once Marine Blue Sparkly es el color así que es un color verde sirena precioso muy bonito y tiene pincel no es aplicador hermoso una duración espectacular y me costó prácticamente nada súper súper barata ah no esta no la compré en Once esta la compré en una casa de cosmética esta me la compré en la casa de cosmética bueno vamos con este contenedorcito que tiene algunos bronzer pero bueno hoy vamos a ver las sombras lo vamos a mezclar bueno este este no este no va acá esta es otra de mis sombras que me encanta este dúo de Extreme argentino vamos a ver si lo abro por el lado correcto sería fantástico si estaba bien por este lado bueno este dúo me encanta ahí se ve medio rosita pero no es rosita es un color beige precioso son los dos colores shimmer yo usé mucho como se darán cuenta ahí en lo oscuro y el otro para iluminar me encanta porque son prácticas para llevar en la cartera este creo no sé si lo venden todavía a este color no sé si tiene acá el color Hyper Shadows tono bronce así que si lo ven fíjense de frente si les gusta porque son económicas estas sombras bueno esta si es del barrio de Once que es un barrio a las que no chicas que hay chicos que no son de acá le vende de todo y económico esta es una sombra dorada que me fascina es hermosa la uso una sola vez súper súper económica es como es el estilo estas que son horneadas por eso son así infladitas me encanta me encanta me encantan estas sombras bueno después tengo de NYX original de NYX que esta si la compré en una perfumería y creo que también la mostré en un hall es una sombra verde que también tiene apenas unos shimmer que no los capta la cámara o si no sé no la usé prácticamente nunca porque la veo muy otoñal y en el otoño no me pinté es el color zen con zeta zen así que verde zen bueno después tengo este rubor que yo a veces lo uso como como sombra o bronzer que es de Bisous tiene mucho shimmer para hacer un rubor lo uso así lo puedo usar de lo que quiera sombra rubor bronzer es chiquito y ven que ahí es de la marca Bisous este me lo trajeron también de regalo saben que es una marca mexicana excelente y económica allá en México es económica acá no porque se consigue por revendedora y tenemos que pagar los taxes de lo que es el importado y todo la marea en coche porque acá todo lo importado se nos rige el dólar entonces al tener alto el dólar todo lo importado para nosotros es carísimo carísimo bueno les voy a mostrar sombras que yo tengo desde que yo era tienen más de 2000 años estas sombras y aún así siguen estando fantásticas bueno estas son de la marca Practic esto antes lo vendía no me acuerdo si Violeta Cosméticos o no sé qué otra marca de catálogo pero casi se me cae no son sombras compactas son tipo pigmentos ven ahí no les puedo dar vuelta porque no me quedo sin nada por eso es que yo supongo que duran porque es polvo esto es como mi época que yo era niña iba tirando ya la puber ya de adolescencia se le decía polvo de estrellas a esto y en vez de iluminador o polvo de estrellas se le decía a la que se acuerde que levante la mano que debe haber un montón por ahí del otro lado después tengo este otro color de la misma línea Practic en color parece blanco pero es un manteca es hermoso esto es una belleza con destellos verde y dorado divinos están como el primer día y esto se usa poquita cantidad por eso dura mucho son los viejos pigmentos o sea los viejos polvos de estrellas que ahora se le dice pigmento bueno estamos en el arcón de los recuerdos del maquillaje bueno después tenemos esta sombra en crema que es blanca pero tiene shimmer y está perfecta tiene 2 millones de años más o menos y está perfecta no se nota ahí porque es un iluminador sutil ahí se ven algunos glitters no tiene olor está fantástico yo los reviso porque me gusta y también de practic está esta sombra pero es compacta verde suave 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 también es con shimmer divina ahí no se nota la cámara no le está haciendo justicia a estos colores preciosos ahora quiero empezar a embadurnar porque voy a empezar tengo que ir a buscar si no toallitas limpiadoras esta es otra también en crema color verde como se ve me gusta mucho el verde suavecito y cuando era más joven el más fuertecito los lilas cosa que ahora no me va cada cosa yo creo que va en su edad como uno se sienta hay gente que le fascina hasta el día de hoy el verde el violeta y está todo bien porque se siente cómoda yo con los colores que usaba de joven no me veo ahora bueno después de la línea Nagai creo que esta también no sé si era también de marca catálogo Nagai mineral sombra en polvo es una amarillita ahí le levanté un poquito esta también es con shimmer bueno esas me quedaron de la época de antaño con esta que es líquida también que a veces la suelo usar dorada dorada que pinta hasta el día de hoy no tiene olor está en perfecto estado no se no se separaron las fases la verdad 10.000 puntos bueno esta sombrita es la única sombrita y creo que el único producto que tengo de la marca EDI fui a un día a una perfumería para pedirle buscando mi sombra de Lancome me dieron esto menos mal que era de económica no me gustó la tengo ahí porque es un gris oscuro perlado pero la chica que vende no me supo interpretar quedo ahí bueno esta si la compré en el barrio de 11 que es una inspiración de las Nars no se si Nars tiene este tipo de sombras pero la sombra es linda es verde también es preciosa la sombra dije que no iba a swatchar ¿no? se acuerdan ¿no? pero es inevitable me gusta es bastante hasta para poner en un topper de labios pero acá ¿qué dice? eye shadow sombra pero muy linda yo por la textura la pondría hasta en un topper de labios o en el lagrimal algo así porque es bastante como media liquidita gelatinosa tipo gel bueno después en sombras continuamos con un dueto que tengo hace mucho tiempo de abom que este dueto creo que se sigue vendiendo hasta el día de hoy que es los dos son shimmer un iluminador y una sombra en marrón y es el color bronce sun y gold blind y a ver en la caja no, no tiene cajita pero es creo que es la típica del dúo clásico que hasta el día de hoy la siguen vendiendo bueno y como últimos cuartetos tengo este cuarteto de bisú que es el ese sí tiene acá el número tiene o no tiene o tenía bueno o sea el tono 27 ahí está a ver enfoca camarita 27 no sé si me enfoco creo que no son todos es con esta paleta ya está yo con esto me alcanza y me sobra todos colores tierra colores naturales tiene este que es el para sellar el párpado un vainilla el resto son shimmer pero apenitas este apenas tiene shimmer más oscuro pero con esto nos sirve para el día y si lo queremos para la noche le ponemos este y ya está yo con esto me arreglaría por eso es como que me inclino más por los colores tierra esta es la otra paletita de bisú que tengo porque me encanta ese naranja me encanta ponerme toppers así de naranja o detalles en naranja miren que bonita esta paleta es hermosa hermosa esta paleta me fascina como y pigmentan de maravilla es el tono 07 07 esta fue una de mis primeras paletas de bisú estas también fueron un regalo y después bueno tengo esta sombra líquida de Dapop que ustedes yo la uso mucho como topper en los lagrimales muy buena calidad muy buena cantidad de tamaño todo es sombra en todo el base bueno esta es una inspiración me gustó el empaque de una de Tarte que no sé cómo es el nombre tiene todo ese espejo las que tienen la original y la saben más de sombras hay una paleta que se llama que es de Tarte a ver si dice acá mirad en que está Miracle of the Amazon dice eso quizás así se llame la paleta original bueno algunos colores pigmentan otros no es muy dura de trabajar esta paleta pero debo reconocer que la compré por la estética de la paleta y por el espejo los colores oscuros y los colores shimmer estos dos son shimmer pigmentan el colorete hay que darle bastante pero para un color darse un colorcito sutil va bien si no mojamos con un el pincel es viva bueno voy a poner un poquito esto acá y les voy a mostrar las paletas un poco más grandes que no son muchas pero bueno les quería compartir ya hace un tiempo cuando hice el tag de las paletas tres perfumes tres paletas que lo hice con mi querida amiga Alex del rincón perfumado me habían pedido que haga la colección de paletas de sombras y bueno un poquito tarde pero bueno estoy cumpliendo también me gusta coleccionar labiales ese también se lo voy a hacer al video lo estoy preparando porque es de lo que más tengo bueno vamos a las paletas que no son muchas no se me ilusionen pero para una persona sí bueno continuando con la línea de Bisú tengo esta paleta de la que es una línea colores de mi tierra la saga se llama colores de mi tierra también de Bisú esta es la chiapas cada paleta representa a una a un estado tiene espejo y estos son los colores vibrantes y tiene un colorete tiene color negro pigmentan de maravilla tienen una brochita son de cartón super ecológicas y estas sombras también se venden por separado creo que la más gran gran mayoría se venden también o individuales y también la encontramos en los cuartetos pero bueno esta es como hacer una edición de paletas pusieron así lo mismo pasa con los rubores los podemos encontrar solitos o en las paletas me encanta la pigmentación de estas paletas de Bisú bueno también de Bisú tengo de la misma línea Nuevo León que es otro estado estado o provincia no sé cómo será disculpen los mexicanos divinos que los amo que sé que me ven y saben que tengo familiares son como son mis amigos y yo son como familiares tengo muchos conocidos en Monterrey y en Chihuahua bueno acá vemos otra tonalidad más tierra este es otro tipo de rubor muy duraznito o melocotón muy bonito y muchos colores bien tierra caquis coral preciosa una pigmentación hay entre shimmer y hay entre y colores mate no son todos mate ni son no tenemos un variadito ahí bueno continuamos con les voy a ir sacando así al azar porque los tengo todos acá al lado mío esta paleta de L'Oreal que también me la trajeron de Estados Unidos creo que me la trajeron yo al principio no la vi acá esta paleta se llama de la palette nude intense que tiene muchos colores aparte de nude ven tiene colores tierra y tiene colores vino por este lado pigmenta lindo para mí es una pigmentación media no tiene espejo tiene un este espejito nada más la mitad de la paleta es un espejito no la usé prácticamente la usé muy poco porque justo los colores que yo iba a tocar a ver si me doy cuenta cuál por ejemplo este de acá no pigmentaba muy lindo así que me iba otra paleta bueno esta si la vieron en uno de mis videos esta también es una inspiración que hizo Da Pop otra marca sobre una paleta de Tarte y tiene espejo y estos son los colores pigmentan muy bien estos colores no hay un solo color que no pigmente es una maravilla Da Pop como paletas y como sombras individuales no sé si creo que es que hay individuales son bárbaras si encuentran línea Da Pop sé que ha cambiado escuché que por ahí cambió un poco la calidad no lo sé porque yo tengo desde hace no es que tengo hace mil años pero hará dos años que empecé a tener cosas de Da Pop muy buenas realmente muy buenas muy buena calidad bueno también de Da Pop tengo esta paleta que a ver se llama tiene 12 colores son estos estos colores los he tocado los he usado tiene rojos ladrillos marrón negro blanco también es una paleta bastante completa como para look de día un poco más alocado un poco más juvenil un poco más formal bastante bien esta paletita tiene mates y tiene shimmer super económica y de esta línea así que no sé cómo se llama es la número 2 paleta de sombras paleta de sombras número 2 pero de este formato que no sé cómo se llama 12 colores hay shadow palette bueno siguiendo con Da Pop tengo esta que también creo que la mostré en otro de mis videos que es 18 colores tiene con el aplicador no tiene espejo y tiene unos colores hermosos lo que no me gusta es que son muy finitos y tenemos que usar un pincel con mucha precisión y recordar qué color tomamos pero igual están bastante diferenciados tenemos acá unos un cuarteto de naturales espectacular acá ya tenemos como naranjas este es como un rosadito no es vainilla es un rosadito muy suave como para sellar el corrector acá tenemos algunos más entre fríos y cálidos rosas fríos y cálidos o sea tenemos una paleta bastante completa esta es la de 18 colores no sé si todavía se sigue haciendo porque es como que discontinúan mucho los de Da Pop bueno continúo con esta de Pink 21 que es otra esta sí la pueden encontrar en 11 no sé si está inspirada en alguna Slam Beauty se llama tiene no tiene espejo pero es una muy linda paleta en la cual a mí me fascina mucho el verde este verde este que está acá me encanta este verde es precioso me lo puse en varios videos tiene es como tener una paleta de neutros y una paleta con más color vivo ¿no? muy linda linda paleta muy buena pigmentación Pink 21 muy buena pigmentación bueno también tengo de Pink 21 Will Soul la A esta tiene colores naturales esta se me destruyó un poco sepan disculpar y glitter prensado los demás o sea estos fucsias ya no tengo edad para ponérmelo no iría conmigo pero si se pueden poner como un tachín de color en las mejillas como como un colorete queda divino y tiene neutros siempre saben que si la sombra no va en los ojos puede ir en las mejillas a veces estoy aplicando los labios depende de la pigmentación de la sombra porque el maquillaje está para jugar no es muy estructurado bueno tengo esta también de Pink 21 My Needs esta es la B la letra B de bueno estas paletas no tienen espejo son estos colores shimmer y si son casi shimmer muy suavecitos son preciosos estos colores hermosos esto es la pigmentación de estos colores de esta paleta también tengo de la misma línea My Needs la A no sé si siguen haciendo estas paletas estoy mostrando simplemente las que yo tengo miren que colores vibrantes estas son paletas obviamente para combinar para combinar con otras para complementar otras muy bonita tenemos el verde y el verde fucsia verde fucsia y amarillo en mate y este ladrillito en mate también ahí parece que fuera un coral pero es como un ladrillo anaranjado suave muy bonito estas sombras hay que tocarlas con mucho cuidado porque cargan mucho el pincel hay que descargarlo bueno después tengo también de Pink 21 esta que no tiene espejo que se llama Exotic y esta me encantan los colores me encantan me encantan los colores al tener ese ese nombre la combinación como han hecho la combinación a la vista de esta paleta me encanta me encanta verla me encanta me encanta ver esa combinación de colores como están armados en la paleta me encanta Exotic de Pink 21 otra paleta que me encanta mirar es esta también de Pink 21 Dance Party son todas paletas económicas estas de que les estoy mostrando de Pink 21 esta si tiene espejo y esta también son esas paletas que esta no está ni swatcheada nunca la usé me encanta la disposición de los colores en la paleta me encanta es una belleza y yo creo que la cámara no le hace honor a esta belleza que me gusta mirar a veces cuando la miro porque tengo que limpiarla y todo eso me la pongo a mirar porque da placer a la vista ver como combinaron en la paleta los distribuyeron a los colores me encantó bueno después tengo esta paleta que me regalaron que es de l'oréal que es como l'appetit hombre es como una paletita de viaje tiene espejo está bueno el espejo estas son las sombras pero lo que no me gusta esta paleta es que tiene una pigmentación horrible no pigmenta prácticamente nada una pena porque los colores son preciosos y nos daría para distintos looks y más si es una paletita de viaje una paletita pequeña la conservo por mucho cariño porque me la han regalado pero no 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 hay forma no no pigmentan nada bueno después continúo con una paleta que se las mostré también que es esta la diamond glitter de pink 21 también que estos son todos glitters prensados esta tampoco tiene espejo la mostré en otro video en dos o tres videos dos videos más no la usé todavía porque para mí son paletas para admirar yo sé que se tienen que usar pero no he tenido la oportunidad y la verdad que es una belleza todos estos glitters prensados de excelente calidad me encanta esta paleta la diamond de pink 21 precioso yo creo que en uno de mis videos les dije que era mi paleta preferida de los de pink 21 sí bueno después tengo esta paleta que es original se llama remember me que yo la tuve que arreglar un poquito de amor de la marca amor o amor como le quieran decir bueno esta venía con un sobrecito pero tiene espejo cayó por unos segundos en los minutos en las fauces de mi perro cachorro pero no logró romperme la sombra solamente la parte de la cajita es una paleta original como lo dije de estas hay réplicas en once yo comparé la réplica con esta y bueno se parecen bastante pero tiene una pigmentación espectacular esta me la trajeron también de México de regalo hermosa mire todos los colores que tiene fucsias verdes azules lilas color tierra turquesa hermosa hermosa paleta que cuando me quería dar un toque de color para los videos y no tenía todas estas de pink 21 tenía esta y directamente tenía todo bueno vamos a una de las paletas que es original esta me la trajeron de de estados unidos de regalo también la naked 2 de urban decay que todo el mundo la conoce más conocida que la ruda todavía no le saqué el plastiquito del espejo es una paleta que trae su pincel es una paleta súper neutra la usé pocas veces pero está en perfecto estado es una de las que ya le saqué la caja para empezar a usarla acá está la caja porque yo les guardo la caja esta es original original no es réplica sé que venden muchas réplicas de estas en once también y algunas réplicas están muy bien hechas debo decir que si esta es la cajita original pero esta como les digo la dejé afuera de la caja y la dejé más cerca de mi tocador donde me maquillo lo poquito que me maquillo para empezar a tirar un poquito de ella porque está bastante nueva y tiene ya sus añitos bueno otras de mis paletas que también fue un regalo es Mother Renaissance de Anastasia Beverly Hills que es como una paleta fetiche en el mundo del maquillaje es original también es esta que dicen que se ensucia que todo pero a mí no se me ensució nada la usé bastante se me cayó el plastiquito tiene espejo no le saqué todavía el protector esto me encanta esta paleta me encanta la pigmentación la miro y me da alegría esta paleta es una de las pocas que la miro y me da alegría tiene un peso considerable es hermosa esta paleta porque usé mucho lo que son los colores dorados esta parte de los colores neutros lo usé este a pesar de que no se nota lo usé también este dorado de acá también después estos para sellar la prebase de maquillaje la verdad que de sombras me encanta esta paleta me voy a agachar para buscar el plastiquito ahí está acá estoy de nuevo porque me gusta protegerlas todas mis sombras tienen este los plastiquitos los que vienen y esta no la dejé afuera porque es más se condiciona un poco más los colores pero bueno las voy a ir rotando a ver qué pasa bueno esta paleta es muy antigua en el mercado pero yo la tengo hace 4 o 5 años es de Too Faced es la única paleta que yo tengo de Too Faced y la vi mucho en youtubers de otros países vi muchas de Too Faced esta es la paleta es original la compré muy barata venía con un lápiz delineador negro que lo tengo lo estoy llevando al trabajo tiene un espejo estos son los colores son corazones y acá tiene acá tiene tarjetitas que te dicen cómo maquillarte de acuerdo distintas formas de maquillarte con estos vendría a ser como quintetos tres quintetos de sombras esta me la compré y bueno yo feliz porque había conseguido algo de Too Faced en Argentina antes se conseguía muy fácil no la pagué para nada cara porque ya eran las últimas que estaban vendiendo en una distribuidora de de maquillaje y de skin care para esteticistas bueno otra paleta que esta sí es inspirada es Through My Eyes de Color Pop yo a la original nunca la vi en vivo y en directo pero hablaban muy bien de esta paleta es esta esta también es una de las que me gusta mirar porque tiene un gran espejo así miren que bonitos colores no está swatchada no está tocada está hermosa esta paleta me encantan los colores me encantan y tiene muy buena pigmentación eso lo vi lo vi en en Youtube cuando en otras compañeras la han swatchado y tiene muy buena pigmentación esta todavía la pueden encontrar en 11 por la calle Castelli por la calle Castelli el 200 por ahí la pueden encontrar no me piden direcciones exactas porque no me acuerdo en la cuadra del 200 la pueden encontrar bueno después tengo mi única paleta de Zoeva que me encanta la Opulence no les mostré la Opulence no hay muchas reseñas sobre esta paleta tiene su cartoncito que se saca no tiene espejo y Opulence es esta paleta hermosa todos son shimmer menos el color rojo si, si este es el único mate y el resto son todos shimmers es hermosa esta paleta hay que saberla manejar a esta paleta por las pocas reseñas que yo vi de esta paleta es como que decían que era una paleta como como también dijeron en su momento para la la de Modern Renaissance que no la podía manejar un un amateur yo creo que con práctica puede manejar cualquier tipo de paleta aprendiendo el círculo cromático cualquier persona así que no sé bien por esas cosas que dicen si les sale mal se lo sacan al maquillaje y listo y vuelven a intentar venía con esta otra paletita esta me la trajeron de Alemania saben que Zoeva es de Alemania pero se venden en todas partes del mundo menos acá pero esta me la trajeron de Berlín viene con esta paletita que trae colorete iluminador y un no sé si un bronzer porque eso más que bronzer está muy suavecito un bronzer para una chica muy blanca vendría a ser muy bonita y grande me gustan mucho los maquillajes de Zoeva bueno y para ir terminando esta es mi última paleta esta es una inspiración la Soft Glam de Anastasia que la vieron también en dos de mis videos esta me la regaló mi hijo es una réplica espectacular de Anastasia Beverly Hills con un espejo la brochita es igual que la de Anastasia igual esta paleta pigmenta como los dioses y es una réplica es maravillosa la compro en once también espectacular lo que pinta y con ella si me pinté y se los dije en los videos estoy pintada maquillada con Soft Glam de Anastasia pero en réplica hermosa paleta la verdad que no no tiene grandes diferencias con la original me encantó bueno hasta acá llegó mi video de paletas de sombras y sombras individuales espero haberlas entretenido un ratito aunque sea contame si te gusta también si te pasa lo mismo si ya estás mirando que hacer con tantos colores porque como se dan cuenta como les dije me tiran más los colores siguen tirando los colores tierra y estuve haciendo como un ver que hago con esas sombras sé que voy a ver si hago unos separar lo que voy a usar y no ya lo estuve medio haciendo y estoy así en depuración del maquillaje estoy tratando de usar todas las cremas que tengo abiertas y de una vez que si veo una súper súper oferta ahí sí comprar y si no no porque hay que caminar para encontrar precios tanto para el maquillaje para todo pero como les pasan las cosas cotidianas lo mismo pasa con el skin care y el maquillaje caminen porque están cobrando cualquier cosa entonces caminen y para encontrar esos precios buenos y no tan locos espero como les vuelvo a repetir que se hayan entretenido un poquito de ver un poquito de cosas diferentes un poco de color y de haberles compartido otras de las cosas que a mí me gusta hacer que es maquillar y que bueno en algún momento todo esto va a terminar y volveremos al maquillaje pero quizás aprendiendo mucho más de nuestra piel porque la pudimos cuidar pudimos yo creo que muchos se dedicaron al cuidado de la piel y que se dieron cuenta que no es necesario tener grandes productos para cuidarse la piel así que ese será otro tema para otro video los quiero mucho muchas gracias por verme muchas gracias por suscribirte te mando un beso grande y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima